Hola, ¿vos qué? Bueno, algo que nos encanta, Carlita, son las novelas y nuestro invitado de hoy es un querido de los noveles, ¿verdad que sí? ¡Hola, Mori! ¡Bienvenida, mi corazón! Muchas gracias, gracias. ¡Ay! Yo no sé por qué invitan muchachitos tan feos al programa esta hora, ¿eh? O sea, parece dibujar. Hola, buenos días. Hola, qué más... Chicas, miren nada más esta, parece que está dibujado. Déjame te pellizco así de verdad. Siéntate, mi corazón. Estoy dormido más que más. ¿Estás en tu cara dormido? Un poco, sí. ¿No te has dado cafecito? No me han dado cafecito. No, yo te preparamos uno cubano. ¿Lo has probado? No, lo he probado. Uy, te voy a poner así. Por favor. Bueno, y... Además, me gusta mucho el café. Ay, qué bueno. Te estamos haciendo un cafecito, mi corazón. Y ¿saben qué? Bueno, este joven invitado, feíto, feíto, se ganó el corazón de los televidentes con su personaje de Nando, las curan en la telenovela Mi Corazón Estudio, ¿se acuerdan? Así que vamos a platicar contigo de tus nuevos proyectos, de cómo te cambió la vida esta novela. Oye, terminó la novela, pero siguió la puesta en escena con la obra de teatro. Me imagino que ha sido una experiencia muy bonita y diferente, una novela y también obra de teatro, ¿no? Sí, bueno, ya terminamos hace un par de meses la gira también, pero fue una experiencia para mí... Bueno, sí me cambió la vida, tanto personal como profesionalmente. La verdad es que fue una experiencia muy divertida. Estuvimos conviviendo, para empezar, con cinco niños chiquitos, trabajando todo el día, entonces eso te hace... Sí, es lo que te llamó. Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Ese soltero? Sí. Muchacha mía, veinticuatro, soltero, trabajador. Oye, hablando de soltería, hace días subiste una foto a las redes sociales con Paulina Goto, que estuvo contigo en la novela y dices que se han convertido en hermanos de verdad. Así es. Sí, sí, sí. Somos muy, muy amigos. Por ahí siempre nos quieren emparejar. ¿Y no te gusta? A Paulina me encanta. Sí, bueno, ¿a quién no? ¿Hace bonita pareja, mira? La verdad sí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, hay que decirle a ella. No, la verdad es que la quiero mucho, es justo como dices, como mi hermana, súper amiga y nos tenemos mucha confianza y una muy generosa compañera de trabajo. ¿Has seguido en contacto después de trabajar? Sí, claro, todos, todos, tanto Silvia, Jorge, todos seguimos muy en contacto y realmente es que hicimos una familia de verdad. Oye, tu personaje de la novela, digamos, era así como nerd al principio, super estudioso, los lentes, fuiste transformándote así como que en galán. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con el primero de nerd o con el segundo de ser gana? Bueno, pues yo, galán tampoco, yo no soy así el cliché, soy muy malo ligando, soy muy malo, muy, soy muy penoso. Pero tampoco nerd nunca he sido, siempre fui un poco estudioso. Digamos en la mitad. Estoy en la mitad, sí. Oye, fíjate que viéndote bien, para el personaje de la novela, tú pudiste incluso trabajar con un doble, y nosotros tenemos al tuyo aquí, ni te has dado cuenta. Por favor, que pase el doble de Polo. Ay, Willy, hermano, mira, mira, a mí, Willy, ve, es que me estoy viendo y se parecen un montón. A ver, siéntense, me parecen los dos juntos. No, no. Se parecen, parecen hermanos. Ay, Dios mío, sí, ¿qué es eso? Sí, te lo juro que parecen hermanos. Sí, les parecen a los productores. Arroba, despierta, Maric, nos parecemos Polo y yo. Aparte, ¿no les gustaría, chicas, ver a estos dos galanes en una novela? Productores, pónganse las pijas. Mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Oye, hace rato le dijiste a Anita que no tienes pareja. ¿Cómo un muchacho tan guapo no tiene pareja? ¿Algún defecto tienes que tener? Trabajo mucho. ¿Es el defecto? Y estoy mucho con mi familia. Cuando tengo tiempo libre, prefiero verme con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas. Ay, qué bonito, me gusta. Si no llega, no llega. Bueno, ahí estamos viendo la comparación, me encanta. Oye, ¿qué te parece si te damos un empujoncito con eso del amor? Bien. ¿Te la te animas? Bueno, yo soy el más feliz. ¿Le ayudamos de buena información? ¿Qué le traemos? No sé, como, podemos hacer una especie de juego, como el dating game, ya sabes, como el juego de las citas. ¿Te la hace? Ah, con razón, había unas chicas bien guapas por ahí afuera caminadas. Ah, no le digas. Pero ahí no vas a leer. Exacto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues bienvenido a tu casita, ponlo, se queda con nosotros, platica con tu hermano. Ya, aquí vamos a platicar. Llévatelo, te lo puedes llevar de rumbo, es el viernes. Sí. Présame tu teléfono, te doy una foto, la subimos a las redes y que las chicas opinen, ¿verdad? Así que bueno, vamos con Francisca a ver qué nos tiene. Y opinas, chica, a ver qué tiene. A ver, chicos, chicas, 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 chicas. Gracias.